Música Muy buenas a todos, saludos, soy Tostones de mi canal Estamos en el Daviño, os traigo este vídeo de las torres Estas selladas que hay en el juego, vale, alguna hay que hacer gestos Otra hay que quitar los sellos, y en esta por ejemplo del Sub de Morne En esta hay que matar a esta tortuga Y aquí en Kailik tenemos la Legne Que esta ya la mostré en un clip de aquellos tontos Que hay que saltar por la corriente de aire con el caballo y subir por el tejado El sello no se quita Y esta, en la meseta Altus, que es la torre espejismo, vale Tiene dos sellos, vale, que están allí cerca del punto de grafia de la arbolera Y el que no, el tercero que cuesta verlo es aquí donde pongo ahora el cursor Vale, que es una piedra y el sello está, hay que romper una piedra Que quedará encima en un margen, vale El problema es que no tengo el clip de los ítems Porque claro, tengo tantos clips, tantos vídeos Que estarían algunos de media hora que habré subido Y los recortaría o los borraría Pero bueno, os voy a mostrar la torre en sí Y os voy a decir que ítem que se consigue aquí, vale Que los, bueno, se consiguen dos chifres Que los veo yo para el pvp, vale Claro, esta torre directamente no caiga a puerta sellada Es que desaparece, por eso se llama espejismo Hasta que no rompéis el tercer sello Vale, aquí en el baúl ese Tendría ahí una magia para ocultar el arma Y otro hechizo para ocultaros vosotros Lo veo más bien así para el pvp Para ocultarnos, sorprender o pasar de invisible por los enemigos Vale, ahí estaría el tercer sello de una piedra, vale Los dos son de aquellos azules que hay diablillos, vale Y en la silla hay un cuerpo que nos daría un huevo sellado, vale Y esta es de los conversos, vale Si me seguisteis en la guía de Seyen, la maga Que subía al canal Necesitaríamos su casco Que la quest no daba su máscara, vale Y la vamos a necesitar Hay que hacer un gesto Que también nos dio Y fijaros muy bien Me pongo la máscara de Seyen, vale Para esta concreta Vale Y vamos a hacer el gesto que tiene la estatua esta Pues estas torres chicos Deciros que es obligada Porque dan ranuras nanométricas Para tener más magias Y otras dan cosas importantes Una para notar una magia legendaria Para el trofeo final, vale Y prestar atención al gesto Que hay que poner este Uno de aquí abajo Que es el que más se parece Vale, por eso también es importante tener ese gesto Claro, al principio del juego Veis este Vale No se parece en nada Pero los brazos lo alza Y si lo he hecho bien ¿Ves que el casco se ilumina? Fijaros, fijaros que se lo encendió ¿Ves? La piedrecita refulgente Y ha salido detrás una escalerita ¿Veis que aparece una escalerita? Vale, pues ya está Ya sabéis como lo tenéis que hacer Pues bueno Yo ya tengo 10 ranuras nanométricas Y yo creo que para tener un PJ Bastante funcional y efectivo Luego habrá hechifos o encantamientos Que ocupan dos Por lo tanto tener 10 ranuras Creo que es importante, vale Las ranuras cuando cogeis el El ítem que activa las ranuras Directamente no hay que consumirlo ni nada Se activa directamente Solo lo de los anillos Había que dárselo allí A la bruja de los recuerdos Eso sí Cuando matamos un boss Nos da la bolsita aquella Para que no te dé un hueco más de anillos Pero las ranuras nanométricas Para más hechifos Directamente al cogerlo Ya se activa y se va a objetos claves ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una ranura nanométrica Directamente ya se activa ¿Vale? Esto no os preocupéis ¿Veis? Aquí tenéis la ubicación Esta es Lurnia ¿Vale? ¿Ves? Eso os ponen ahí ¿Vale? Eso os ponen directamente Y ya se activan al PJ No tenéis que hacer nada Solo cogerla Y ya tenéis la ranura luego para Vale Y ahora iremos al otro lado Al este ¿Vale? Aquí también hay que hacer un gesto Pero hay que ponerse la otra máscara Si me seguisteis la quest de todos los secretos de Raya Lucaria También os mostré cómo se consigue esas máscaras Que era de Raya Lucaria ¿Veis? Aquí tiene la de la cabeza doble ¿Veis? En este mensaje no lo dice ¿Veis? La máscara y hace ese gesto ¿Vale? Prácticamente está haciendo el mismo gesto que la otra Es el mismo gesto ¿Vale? O sea Si no tenéis la máscara Pues mirad mi vídeo De todos los zonas secretas De la Academia de Raya Lucaria ¿Vale? Y ahí en ese vídeo mostré cómo se consigue La zona donde se consigue esta máscara ¿Vale? Bueno, a ver si sale Esta más que... Ahí hay que quitar el sello Vale, se encendió ¿Veis? Que es el fin de la cabecita A ver si funcionó Sí, se quitó Bueno Bueno, estas máscaras que ya sabéis Que tienen varios efectos ocultos ¿No? Una da en vida Otra sube la inteligencia Otra cura A cambio, bueno Siempre tiene una contradicción ¿No? Una penalización O si os quita resistencia O os quita defensa A cambio de otra cosa ¿Vale? Otra torre que no mostraré en este vídeo Que ya la mostré Que es en el pico de los gigantes Que es aquella del puente invisible Que la mostré también Un clic A Fella Díaz Ahí salen las cabezas estas Que no te puedes fiar Algunas están vacías Pero otras no Ahí debajo Que sepáis Ahí donde está La aldea esta De los que meten frenesí Y ahí abajo También hay una crista Creo que es la crista De las dadas Para que lo sepáis Si no la habéis hecho Y debajo tenéis una crista O mazmorra Como lo queréis decir Siempre hago lo mismo ¿Eh? Reviso que no hay Un saliente o algo Bueno Ahí hay un cuerpecito O algún ítem oculto Y creo que con esta Sería La última De las que hay que hacer sellos Con gestos ¿Vale? Y con el casco ese de mago Bueno La primera que he mostrado Era con la maga Y esta Pues la máscara esa doble de mago Vale Aquí nos da Un hechizo Un par de hechizos ¿Vale? Este te convertí La armada En un Bueno He sacado Una especie de mago Ahí tenéis La ubicación ¿Veis? Esta es liurna A todo el este Al máximo del este posible ¿Lo veis? ¿Vale? Vamos a la siguiente Vale Esta Es la de Morne La zona de Morne Que era al sur del mapa ¿Vale? En esta Hay dos tortugas aquí Hay que matar a dos tortugas ¿Vale? Tampoco No sé qué pasó Que se me grabó La tercera Está justo donde Detrás de la torre En un charco invisible Tienes que golpear Ya veréis que hay mensajes En el suelo allí ¿Vale? De que ya veréis mensajes De estos de jugadores Que hay cuatro mensajes Y golpearse allí En el agua Y el agua se ve Como se mueve Y resulta que el tortugo Está allí invisible ¿Vale? Las demás están aquí Muy cercanas Muy alrededor ¿Vale? No tiene No tiene No tiene pérdida ¿Eh? Ni Ni complejidad Ya veréis que La del final Sí que Sí que Es retorcida ¿Vale? ¿Dónde han metido Las tortugas ¿Vale? Hay una que está flotando Y otra está en Greolandia Recordar Que yo creo que son Tres ranuras nanométricas Con la de la Lerne Aquí otra Así que Lo que yo he mostrado En el canal Ya tendríamos En este clip Ya he mostrado Dos ranuras Y la Lerne Sería la tercera ¿Vale? Vanuras nanométricas Para tener tres espacios Más para magias Esta no tiene Como he dicho No tiene complejidad La ¿Ves? Allí donde Ahí justo delante De la torre Está la otra tortuga Vale La siguiente Está en línea Pierra encharcada ¿Vale? En medio de una isleta Que hay que matar Tres tortugas ¿Vale? Aquí en esta isleta ¿La veis? ¿Qué pasa? Que aquí Ya maté yo Dos tortugas ¿Vale? Y lo típico Que la tercera Uno no la ve Y veo Ya lo dejaré No hay que dejar Cosas para después Hay que intentar hacerlo Nada más lo veamos ¿Vale? Porque luego Nos ponemos a hacer otras cosas Y se nos olvida ¿Vale? Una primera tortuga La tendríais por aquí cerca ¿Vale? Otra ahí En el acantilado Que no Que dais la vuelta Es muy pequeñito Y ahora veréis La tercera Que parece más chunga Pero no es más chunga ¿Vale? Ahora la empecé a buscar Por aquí Siempre os ponen Una cerca Que está cerca De la torre ¿Vale? Esto ya podéis pasar Todo el día Aquí matándolos Que vuelven a aparecer ¿Vale? Si dieran Bastante runas Sería un buen sitio De farmeo ¿Vale? Cuando no paran de salir ¿Ves? Por aquí Estaría la segunda tortuga Por aquí En un sale Por ahí En un margen De eso de ahí abajo ¿Vale? Ya veréis Dónde está la tercera tortuga ¿Vale? Ahí Ahí Fijaros Que el puto tortugo ¿Dónde lo han metido? Ahí Que está haciendo el koala A vez de cuando Una tortuga Escala árboles ¿Vale? Eso que me lo expliquen Una de mí Millafaki A ver El tortugo Ahí lo han metido Fijaros Es que manda huevos ¿Vale? Me pegáis una magia Un flechazo Un pedrazo O le escupís en el ojo Porque Manda huevos ¿Vale? Bueno Tortugo Al suelo A cascarla Y ya se ha quitado el sello No hay nada Por aquí Escalera para arriba No sé Vamos a mirar Por qué hacerlo Un mensaje Pero no No se ve nada Nunca está de mal Mira Bueno Ahí tenemos el baúl Y otro De ranura No me tenía nada Por lo tanto Serían cuatro ¿Vale? Tres en este Vídeo Y con la cuadro La que ya mostré En un clic La torre Lenne ¿Vale? Que de un principio El que ya quiera llevar magia Se va a la torre Lenne No tiene que hacer nada Solo salta con el caballo Y lo tendría ¿Vale? Ahí mostró la ubicación Está aquí la mitad De Lurnia ¿Vale? Vamos a la siguiente Y la última torre sellada Pues está En Lurnia ¿Vale? En el punto de grafia Al sur del altar ¿Vale? Como veis Pero este Este mapa Hay que hacer la quest De la bruja Redmi Si no No se abriría Esta zona Porque aquí se accede Desde esta mapa Lo que habéis hecho La quest de la bruja A través de un ascensor ¿Vale? Aquí sí que tengo Las tres tortugas Sin matar Una siempre anda cerca Aquí se ve sangre Ahí tenéis el tortugo Y estos son Bueno De tamaño elefante Fijaros El animálico Está sufriendo ahí Que a duras penas Se agarraba Bueno Y la otra Pues fijaros Esto aquí Quien la haya diseñado Pues bueno Retrofío no Lo siguiente Voy a ver ahí Donde está La segunda tortuga Bastante alejado ¿No? Los cristalinos Eso no dan nada Yo lo había matado A ver si daban algo Pero nada Limpía todos Pero La vez que os sentáis En el punto de grafio Aquí tenéis ¿Veis? La corriente de aire Esta para con el caballo O fijaros Gracias Ahí tenéis el tortugo ¿No? Un tortugo volador ¿No? A ver que narices Pinta el tortugo Ahí arriba A 100 metros De altura ¿No? No lo podéis marcar No lo podéis marcar Ni con el arco Ni nada Porque Que va Tenéis que darle Con la corriente de aire ¿Vale? Es porque La cruceta ¿No? De objetivo No marca más De ese ángulo Así que Le dais un cabezazo Ahí al tortugo volador Bueno Es cuestión de Yo creo que está justo debajo Y no hay que mover el Probable no mover la cámara No mover la cámara Y que ves ahí Pum Ya está Bueno Mejor viajar rápido Que de excursiones Ya Llevamos unas cuantas Ya de horas de juego Correteando con el caballo Si hay punto de grafía Aprovecharlo Para ir rápido ¿Vale? Bueno Vamos a la siguiente Que ya veréis Donde la han puesto En Greolandia O sea Esto ya No tiene lógica Esto no es retrofío Esto ya Lo siente Fijaros Eso me lo pongo A cámara rápida ¿Vale? Pero fijaros Donde hay que ir ¿Eh? A Greolandia O sea Ya se puede Uno Estarte aquí Ahora Ahora Buscando aquí La tortuga A ver Donde está Ahí A ver Ahí está el tortugo La hija de su madre Fijaros Ya está Ya hemos roto Los tres Ya bueno Los tres tortugos Y ahora Ya está quitado El sello Nada Pero fijaros En la excursión Madre mía En fin Bueno ya lo he dicho ¿No? En algún vídeo Que nos quieren tener Entretenidos aquí Buscando tortugas Buscando betas a ver ¿Sabes? Al final No sé Tengo mis reservas Supongo que vosotras Vosotras también las vuestras ¿No? Aquellos de cosas De sobrecargadas De recadero Pues no Para mí no tienen lógica ¿No? O sea Vale que farmeo Equipo Armas Pero Buscando una tortuga Y No sé Qué mérito tiene Yo no lo veo Pero claro Yo quiero las cosas Del juego Por lo tanto Tenemos que pasar Por ese tren Chicos Pero yo creo que Cuando quieren prolongar Algo Que estirar Al final Sabéis chicos Aquellos de la bicicleta Sabéis La paradoja De la bicicleta ¿No? Que cuando Que es divertido La primera media hora ¿Vale? Pero cuando llevamos Tres horas peladeando El asiento Se nos clava Los huevecines ¿No? Y dices Vaya tela Ya no es divertido ¿No? Pues bueno Pues esto pasa lo mismo ¿No? Cuando sobrecargamos ¿No? Y damos Ay queremos estirar Cosas demasiado De recadero Pues bueno Llega un momento Que pierde la gracia ¿No? Pierde el sentido ¿No? Esto es mi opinión ¿Vosotros pensad Lo que queráis Pero bueno No sé Yo no lo veo lógico Ir a buscar una tortuga A Greoslandia O Alaska O a Islandia ¿Vale? O sea Veo que la busques Por aquí Por la zona Más o menos Y las ropas ¿Vale? Pero irte A la otra punta De la zona A buscarla Que me explique A mi Millafaki O alguien Que lógica tiene eso Ninguna ¿Vale? O sea que no Es como Que no Tenerlo entretenido Por chorradas ¿Vale? O sea Dame el ítem Y si ¿Vale? Hago lo que haga falta O ponme que mate vos O yo que sé Otro tipo de puzzle ¿No? Este es un Creo que es un puzzle Chorra ¿Eh? A mi opinión Chicos ¿Eh? Ya vosotros Cada uno es muy libre De opinar ¿Eh? Y gratis Bueno Aquí hay que venir Sí o sí Porque os da Una magia Para el trofeo ¿Vale? De toda la Magia legendaria No se ve No se ve nada No se ve nada Ahí ¿No? Brillar ni nada No Aparte sería Una caída de muerte Porque me pasa una cosa Cuando No se por qué Pero ve En mi caso aquí Cojo esta magia Que es legendaria Y me saltó El trofeo Y no sale el trofeo En la grabación Cosa debe ser De cosa de Sony Y lo que sea Pero sé que a otros Le salen los trofeos No sé si era Alguna configuración mía Pero bueno Ahí tenéis la magia La La luna de Remy Luna oscura Vamos a verla Ahí la tenemos Uff Que un mogollón De C ¿No? De inteligencia Una pasada Bueno Puede estar roto eso ¿Eh? Habría que probarla ¿No? Bueno Bueno chicos Esto es todo Espero que os sea Aprovechable este vídeo Nos vemos en el siguiente Un abrazo Yo os mostro aquí La captura De que cuando cogí Esta magia legendaria Me saltó el trofeo Venga Nos vemos en la próxima Un abrazo a todos Hasta la próxima